En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Y entonces Moisés dijo, Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó a Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló a sí mismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y salió fuego de delante de Jehová. ¡Gracias!